Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayabulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a entrar en el desarrollo, emisión, conducción y locución para este video, cuyo título es el SP00618, es decir, solución práctica número 6 de este año 2018. Tratenemos el tema siguiente que tiene que ver con el manejo de las instrucciones SQL a través de una expresión muy sencilla que es una variable privada denominada STRSQL y con ella vamos a apoyarnos en la construcción de una variable pública de tipo dato-texto, que básicamente siempre es el traspié de muchos de los que están trabajando con Access y que trasciende en el efecto de la dificultad cuando se está manejando esto, porque muchas veces el no manejarlo correctamente vota errores como el 3075, que alude al concepto del caso del operador como tal. Y el operador en este caso, pues, es el elemento que definimos como una variable privada, definimos un control o una variable pública, que tal vez en el ejercicio no la estamos manejando correctamente y este espacio es para poner en aclaración y en entendimiento ese manejo que debemos tener presente. Entonces vamos a la causa. Bueno, para esto importante es el efecto del ejemplo que yo voy a poner. No trato de mencionar el proyecto que en este momento estoy trabajando, pero sí tomaré causa para explicar en concreto, ¿no es cierto?, y en contexto, el detalle del mecanismo que usamos para poder darle lugar a esta parte. Bueno, vamos entonces. Bueno, lo primero es que para este proceso, ¿cierto?, vamos a poner una causa así, específica. Bueno, yo estoy trabajando con una aplicación que se llama Ejemplo Aplicativo Tecnoagro, ¿correcto? Ok, entonces decía, en esta aplicación Ejemplo Tecnoagro, hemos avanzado circunstancialmente en varias cosas, pero en la última locución que yo trabajé por parte del proyecto Fusión Excel Access, me referí al tema del STR SQL y más exactamente cuando hablaba de algo que se llama el G-CROP y expuse el argumento con función al manejo del tipo de dato, pero el numérico, y en esta ocasión, con esta solución práctica, llevo a la pantalla el caso del tipo de dato, pero el texto, en general texto corto, bueno. Y lo presentamos en la forma siguiente. Vamos a pensar que nosotros tenemos un formulario de varios elementos. Entonces, yo aquí tengo uno ya preparado, tengo aquí uno que es el 41, lo voy a mostrar, pues, en la causa como yo lo quisiera manejar. Bueno. Tengo en este momento una consulta en la cual, como podemos apreciar aquí, yo quiero amarrar un cuadro lista dentro del formulario de varios elementos, o también el de formulario continuo. Tengo aquí presente cualquier cantidad de datos, ¿no es cierto?, que a la suma son 850 registros. Tengo una tabla que tiene un solo campo y menciona términos como son, por ejemplo, la relación de la conservación de la agricultura. Una lista. Que bien, igual, llevándola al punto de otro ejemplo, pueden ser los nombres, puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto?, y en particular le hemos definido un cuadro de lista. Entonces, este cuadro de lista yo lo monto en el formulario de varios elementos, ¿sí? Ya en otras oportunidades, a través de otros videos y a través de otros proyectos, yo les he mostrado a ustedes, paulatinamente, por detalle, les he mostrado cómo se monta el cuadro de lista, los efectos que esto lleva, de qué amarro, dependiendo de lo que yo quiero hacer, porque yo puedo hacer un cuadro de lista amarrándolo con función a un origen de registro ya existente. Entonces, dependiendo del origen de registro, yo tomo un campo determinado dentro de ese origen de registro, o sea, de esa tabla, de esa consulta, y construyo el cuadro de lista que me va a servir para hacer un apunte, o hacer un apunte, como una llave, como un índice, para que ligue los registros y a través de esa liga me permita mostrar la información, ¿correcto? Y bien, entonces acá nosotros tenemos lo siguiente, un cuadro de lista que no se encuentra en ningún momento conectado con ningún origen de registro. Me explico, es un cuadro de lista tomándolo por el lado del caso 1, que quiere decir, busque una tabla, una consulta, de dónde referir datos que usted posteriormente va a usar. ¿Para qué? Para tener presente que con esos datos que usted va a usar, tenga en cuenta que esos datos que usted va a usar de ese cuadro de lista deben existir en el formulario latente, y adicionalmente, esos datos que usted está exhibiendo en el cuadro de lista deben existir en algunos de los campos mencionados de ese origen de registro, ¿no es cierto? Pero en ningún momento hay vínculo entre esto y esto directo, es indirecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros conectar este cuadro lista con toda esta información que está aquí? Sí, ejemplo, si yo acá, por ejemplo, le pongo la palabra martillo y le digo ver consulta, la idea es que se movilice el ejercicio a mostrarme solamente lo que yo quiero ver, que en este caso es martillo. Y si yo quiero ver, por ejemplo, otro, vamos a poner este que se llama rotación de cultivos, entonces que él me muestre lo concerniente a eso y de hecho, también les diga, bueno, se encontraron 62 registros cumpliendo con ese criterio. Entonces, esa parte, todo esto, el cuadro lista, como igualmente lo podríamos también hacer, vamos a cerrar aquí un momento, también lo podríamos hacer con un cuadro combinado, vamos a mirar el 40, es otro formulario, ¿sí? Lo podríamos hacer con un cuadro de lista acá, pero aquí yo lo voy a cargar para que podamos verlo mejor, ahí está, este es un cuadro de lista. Lo podríamos ver mejor, por ejemplo, un cuadro de lista más cortico, más pequeño, donde yo simplemente digo, voy a elegir de lo que está ahí escrito, cualquiera de los elementos, ¿no es cierto?, pero también vuelvo y les digo, lo que yo tomo acá, ese cuadro de lista, ese cuadro combinado, no está directamente vinculado en el origen de registro, ¿no es cierto?, como parte del origen de registro, cuando me refiero como parte del origen de registro, es un campo más del origen de registro, y que simplemente viene y se instala ahí, ¿correcto? no, este es indirecto, es decir, este cuadro combinado, simplemente, lo traigo al escenario, apoyándome en la existencia de una tabla, o en la existencia de una consulta, y me sirve como un mecanismo para forzar la salida del dato, que en este caso es la consulta, y que la exhibo a través de la ayuda del formulario, ya bien sea un formulario único formulario, hoja de datos, o el formulario continuo, pero yo aquí quise hacer el apoyo con función al formulario continuo, porque me parece interesante que podamos mostrar esta gama que nos permite hacer access en cuanto al manejo del cuadro combinado, o bien, el manejo del cuadro de lista, dos cosas interesantes para trabajar, y como son elementos que nos permiten elegir, ¿no es cierto? Entonces, amarrémoslo a una instrucción SQL para poder establecer ese punto. Este video se va a demorar un poquito, pero, porque la costumbre de las soluciones prácticas es que no me gaste yo más de 17 minutos haciendo la explicación, pero bueno, espero que ustedes entiendan un poquito que lo que yo intento aquí es mostrarles a ustedes el origen, el efecto, el proceder de todo esto, simplemente para que ustedes lo usen en lo más que puedan en el manejo de sus aplicaciones, porque yo sé que aquí ya hay gente muy dura, avanzada, algunos han caminado conmigo en este largo camino, y a través de mi ejecución, de mi labor, han aprendido bastante, pero igualmente es de entender que hay algunas aplicaciones que de hecho me tengo que alargar un poquito. Bueno, entonces estamos así, miremos lo que internamente está en código en la parte de ese formulario que es el 41 y el formulario 40, ¿sí? Yo le pongo este número así porque es más rápido para llegar a él, ¿no es cierto? Entonces vamos por el lado del 40, vamos a empezar por el 40, entonces hacemos un clic derecho acá y vamos a la vista del diseño. Bueno, este formulario acá, ¿qué hago yo? Primero, revisamos un origen de registro a través de parquearnos en el formulario que es en este, en este caso, es una parte del formulario, ¿no es cierto? Es una sección, entonces nos parqueamos en esa sección que se llama formulario y nos remitimos a datos y vamos a revisar cuál es el origen de registro de ese formulario. Entonces aquí vamos a encontrar que el origen del registro de ese formulario yo lo tengo aquí definido como QR, QR, Y, B, E, Raya al piso, PG040, o sea, esto yo, es una manera que tomo como mecanismo para encontrar las cosas más rápido en medio de una aplicación voluminosa, porque esta es una aplicación bastante voluminosa, entonces hay muchos elementos, entonces para no ver toda la información que yo tengo ya, solamente me remito a lo que necesito explicar o ilustrar, entonces tengo esta consulta, como la vemos acá, ahí lo vemos, QR, Y, B, E, Raya al piso, PG040, esa es mi consulta, mi consulta en este momento, si yo la quisiera tomar y quiero mostrársela a ustedes, mi consulta no presenta en el criterio ningún mecanismo que force a la salida del dato, no hay ningún mecanismo que force a la salida del dato, ¿sí? Es decir, tengo simplemente exhibición de mis respectivas tablas, jugando su papel importante de una entidad de relación, bien sea uno a uno, uno a varios, bueno, hay una entidad de relación existente y está la exhibición en el data query de las columnas que hacen parte de esa relación. Lo que siempre generalmente uno ejerce es un proceso de que en el criterio uno establece o el llamamiento de un control perteneciente a un formulario bajo la línea de formularios, ¿no es cierto? Otras veces un mecanismo que puede ser una función pública y la función pública está amarrando una variable pública. y la variable pública estará recibiendo siempre un dato procedente de lo que arroja un control. ¿En dónde? En un formulario. En este caso vamos a apreciar que no hay nada aquí, no hay nada aquí en el criterio, en ninguno de los campos está el criterio. Vamos a hacer la pregunta siguiente. ¿Cómo entonces se consigue que en un formulario a través de un cuadro combinado o cuadro de lista podamos inyectarle el punto de la elección y conseguir que la lista de los registros se dé según lo elegido? ¿Cómo? Bueno, muchos han manejado las instrucciones SQL bastante, algunos, ¿no es cierto? Y sabemos que las instrucciones de SQL siempre las registra access a través de la consulta, ¿no es cierto? Cuando nosotros en la consulta jugamos con las instrucciones de SQL, ¿sí? Vamos a poner aquí de plano un ejemplo. Yo pongo aquí en este campito una sencilla palabra. Voy a poner la palabra no participa. ¿Por qué la palabra no participa? Porque es un texto que se encuentra incluido dentro de la lista de todos estos registros y esa palabra existe en esa consulta, en esa columna, ¿de acuerdo? Entonces, yo la tomo y le digo no participa y simplemente voy y tomo el ejecutar. Entonces, ejecuto. En ese momento él no me mostró nada ahí, ¿no es cierto? No me mostró nada ahí, no participa, es que escribí mala palabra, no participa. Listo, ok. Entonces, yo le digo aquí ejecutar y él me bota efectivamente todos los registros que dicen que no participa. Bueno, entonces, vuelvo otra vez a mi diseño, entonces, pregunto, bueno, ya tengo esto, ¿cómo consigo la instrucción SQL de esta consulta? Entonces, abro aquí este espacio y tengo tres opciones a seguir. Puedo mirar o la vista de hoja de datos que es el pivot table o voy a ver la vista del diseño que es la actual que estoy aquí mirando o simplemente le digo SQL, vista SQL. Entonces, tomo la vista de SQL y esto es lo que me bota el sistema. Entonces, me bota simplemente lo que el sistema escribió transparentemente allá, dentro lo escribió. entonces, eso que acabo de escribir es un elemento que yo voy a usar contundentemente en el uso de mi formulario en un control que puede ser un botón de comando que va a ejercer el efecto de ver la lista, de ver la consulta. Entonces, tomo todo eso, lo selecciono todo, lo copio, listo, todo lo copio tal como está ahí, ¿no? Y después de que lo copio, entonces, bueno, listo, ya ha copiado, no necesito más esto, ¿no es cierto? Entonces, simplemente cierro mi formulario, ¿no? Mi formulario también me dice, ah, usted va a grabar esta información, le digo, no, no, no va a grabar nada ahí, ¿no? Y me remito a mi formulario, quiero aclarar que el formulario, usted, aquí lo construye, el formulario que usted quiera lo construye, ¿sí? Entonces, bueno, tiene ya el origen del registro, dos, tiene ya la instrucción SQL, entonces, tres, va y arma usted un cuadro combinado, entonces, el cuadro combinado generalmente cuando usted lo arma, ¿sí? Sigamos acá, si yo estoy acá, yo le digo diseño, y le digo aquí cuadro combinado, entonces, en el cuadro combinado un ejemplo, voy a poner por aquí, entonces, el cuadro combinado siempre tiene la salida de tres opciones a elegir, la primera, que deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta, o la segunda, escribo valores nuevos, o la tercera, la tercera, puede salir porque, como estoy usando un origen de registro, se puede, de pronto pensar, ah, voy a traer un cuadro combinado jugando con los mismos controles, con los mismos campos que tiene ese origen de registro, pero aquí, ni la segunda, ni la tercera, la tomamos, sino tomamos en la primera, la primera, entonces, nos permitirá ir y buscar la tablita, donde está, de pronto, como el índice de esos elementos que yo quisiera usar para con ello buscar, y bueno, vengo y la instalo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que la instalo, una vez que la instalo, entonces, está, este elemento como está aquí, pues, simplemente, puede tener varias cosas para, para poder hacer con ello algo, una, es que uno arme a través de un módulo, una variable pública, le pone un nombre, y a este control, cuando nosotros vamos a programarlo por medio de los eventos, entonces, en la propiedad que dice, después de actualizar, entonces, yo me puedo apoyar en que, tomo el dato y a quien se lo descargo, a la variable pública, que es aquella que se encuentra referida en el módulo, y posteriormente, en la instrucción del SQL, entonces, la refiero, ahí vamos a ese punto, entonces, acá, ver la consulta, entonces, este botón acá, es el que va a permitir botar la salida de los datos, entonces, nos vamos a la hoja de propiedades, nos remitimos a eventos, y en el procedimiento del evento, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos, primeramente, y, construimos, tenemos un, un private sub, mencionando, un botón de control, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, es así, la primera línea, es declarar una variable privada, cuyo nombre es, strsql, ¿sí? y la definimos, como tipo de dato stream, o sea, tiene strsql, as stream, listo, lo segundo, construimos, una sentencia condicional, manejando el if not, entonces, decimos, if not is null, entre paréntesis, y mencionamos, nuestro control, que apuntará, como índice, al enfoque, de esos datos, según lo elegido, en ese cuadro combinado, o cuadro de lista, entonces, uno le llama, me, tal cosa, puede ser, me, punto lista, tal, o me, cmv, buscar, por ejemplo, yo lo pongo así, siempre los cuadros combinados, cmv, buscar, cualquier cosa, hay ya, esos libres, de la persona, como lo quiera manejar, y le digo, ven, bueno, entonces, arranco, a construir, mi SQL, entonces, en ese momento, cuando yo construyo, mi SQL, le digo, pegar, y va a venir, una instrucción, larguísima, inclusive, se va a enfocar, en color rojo, por lo mismo, extensa, que es, tan extensa, es, que, tal vez, tendrá que romperse, en un punto, porque, por cuestiones, de la pantalla, de la extensión, de la ventana, pues no va a alcanzar, a exhibirse todo, no se va a ver todo, nunca, entonces, empezamos a fraccionarla, fraccionamos toda esa instrucción, toda esa cadena larga, la fraccionamos en partecitas, entonces, empezamos diciendo así, STR, SQL, igual, entonces, primero las comillas, primero comillas dobles, y empezamos con CL, ta, 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 entonces, llegamos después de la coma, hacemos un espacio, y colocamos una comilla doble, le damos un enter, y así vamos construyendo, vamos poco a poco, cuadrando, nuestra instrucción, STR, SQL, como lo expliqué, en el video, número 25, poco a poco, hasta que llegamos, a donde dice, el término, Fuer, entonces, en el término, Fuer, ya, esta última parte, ¿no es cierto? Habitualmente, como viene, de allá de la instrucción SQL, viene amarrada en paréntesis, entonces, esos paréntesis se van a eliminar, pero no los vamos a necesitar, y otro punto muy importante, es que, como estamos trabajando, es con, un tipo de dato, de texto, no es numérico, texto, entonces, como tal, aquí lo que vamos a hacer, es manejar el like, entonces, aquí nos vendría quedando, la instrucción así, Fuer, espacio, el nombre, de nuestra, de nuestra consulta, en este caso, aquí, él está mencionando, el nombre de una, de una tabla, ¿no? porque está presente, dentro de, de esa, de esa consulta de selección, ¿no? Y hay un nombre, de un campo, ¿no? Entonces, después del nombre, del campo, referido, el nombre del campo, entonces, viene, y se expresa, la palabra, like, y acá viene, lo más importante, lo más importante, que es lo que yo digo, que es el traspies, de muchos, que están, operando, en esta parte, que pronto, les torna, un poco de tiempo, hasta, hasta que, brille la cosa, muchas veces, no, cuando no se da, entonces, hay que recurrir, a todos expertos, que son los que nos van, prácticamente, en el camino, a orientar, para que hagamos mejor, las cosas, entonces, acá, encontramos lo siguiente, y esto, para que tomen nota, por favor, que, con esto, siempre va a funcionar, es lo único que les digo, siempre va a funcionar, entonces, después del ley, yo digo así, hago un espacio, escribo, una coma, simple, luego, sigue, una, comilla, doble, luego, hay un espacio, luego, escribo, un comodín, que en este caso, es el ampersand, o el que nosotros usamos, para concatenar, el in, y luego, hay un espacio, y luego, mencionamos, nuestro control, que en este caso, nuestro control, puede ser, un cuadro combinado, puede ser un cuadro de lista, si, uno de los dos, o cuadro combinado, o cuadro de lista, o sencillamente, un cuadro, de edición, o cuadro de texto, si, cualquiera de los tres, cuadro de edición, cuadro combinado, cuadro de lista, ¿por qué los tres? porque cualquiera de ellos, tiene texto, y la idea aquí, es buscar, que lo que yo elija, sea lo que apunte, para que mi consulta se dé, entonces, en este caso, como es un cuadro combinado, entonces, lo menciono, yo le digo, me, punto, cm, buscar, es el nombre de mi control, que en este caso, es el cuadro combinado, y luego le digo, espacio, luego menciono, el símbolo de concatenación, que es el término, y, o el ampersand, luego otra vez, un espacio, y luego, viene algo así, para que no se nos vaya a olvidar, y tomen ustedes nota, comilla doble, luego, comilla simple, luego, comilla doble, y de eso es todo, entonces, así como lo, así como ustedes lo acaban de escuchar, esto es lo que ustedes van a usar, cada vez que usted maneje, un cuadro combinado, o un cuadro de lista, y después de terminado eso, entonces, ahí viene y refiere, esta instrucción, que se llama, me, punto, record sur, igual, ¿a qué? a toda esa cadena, que es el, S, T, R, S, Q, L, y de ahí para abajo, lo que usted le quiera agregar, porque usted puede también validar, cuando, digamos, la información, alguien se le, pasó por alto, y no metió ningún dato, no eligió nada, y sin embargo está consultando, que vote, algún error, o que vote un mensaje, eh, en un cuadro de test, en un cuadro, ¿no es cierto? y aludiendo, aludiendo, al detalle de que, faltó, el ingreso del dato, etcétera, pero lo más importante, de este video, es, desvelar, esa partecita, muy sencilla, que simplemente, después del like, usted va a tener presente, esa parte, el manejo, de esa, comilla, simple, ¿cómo va? si usted lo hace así, nunca le va a fallar, sea lo que maneje usted, cuadro de lista, o cuadro combinado, ¿ok? entonces, yo lo hice así, para mi cuadro de lista, y en la misma instancia, también lo hice así, para un cuadro, de lista, para un cuadro combinado, y para un cuadro de lista, en el cuadro de lista, por ejemplo, que yo tengo acá, este que tengo acá, este cuadrito de lista, lo hice así, igual, o sea, simplemente, tomé la copia del SQL, eh, ¿qué hice luego? acá lo tengo, mira, este, este de acá, ahí, este, se llama, eh, lista 47, bueno, y acá en ver, consulta, ahí lo tengo amarrado, diseño, hoja de propiedades, eh, ficha, eventos, propiedad, al hacer click, y vamos a mirar el procedimiento de eventos, entonces, aquí, podemos apreciar, un poco más largo, ¿por qué? porque hay más campos, que hay que mencionar, y al final, de todo eso, después, en la última instrucción, dice, like, espacio, comilla, simple, comilla, doble, espacio, el símbolo de ampersano, concatenación, espacio, me, punto, lista 47, espacio, símbolo ampersan, luego, espacio, luego, comilla doble, comilla simple, comilla doble, y de por último, m record sur, igual, strsql, entonces, ahí está, ya prácticamente, desde la parte, que espero, que en parte, todo esto, les puede ayudar mucho, a ustedes, a orientarse, para hacer cosas, bastante interesantes, en el manejo, de las, de las bases de datos, relacionales, ¿sí? y en función, a esta clase de formularios, varios elementos, o formulario continuo, ¿no es cierto? para que usted, pues, a sus datos, le dé una mejor salida, ¿no es cierto? en el momento de trabajo, entonces, ahí, por ejemplo, nosotros ya sabemos, cómo, cómo sale la cosa, ¿no es cierto? y vamos a encontrar, que pues, efectivamente, ¿sí? cualquier cosa, que nosotros elijamos, imagínate, podemos tener una lista, larga de cosas, y ahí, sencillamente, siempre vamos a tener, una dinámica, total, en el movimiento, de esos datos, y vamos a estar mirando, permanentemente, todo lo que queremos saber, sobre eso, bueno, mis amigos, eso es todo, espero que, pues, esta parte, haya quedado clara, sin embargo, quiero decirles, también, que, si no ha quedado, claro, esa parte, bueno, yo les doy, una siguiente, recomendación, revisen, nuevamente, el video, peor, si, después de que usted, revisó el video, persiste, la inquietud, la duda, en cierta manera, de que no entiende, apóyese en buscarme, a través, de mi sitio web, www.infoyayatec.cf, y me hace la mención, de la pregunta, para yo, inmediatamente, darle, la respectiva respuesta, al caso, o simplemente, a través, de, los comentarios, que tiene el video, a través de ese punto, usted ayúdese ahí, y simplemente, me manda un mensaje, y me dice, concretamente, que es lo que no entendió, con respecto a este video, y con mucho gusto, yo le doy, apertura, a esa solicitud, que usted me está haciendo, y le doy, inmediatamente, una respuesta, frente a lo que usted, me está preguntando, no siendo más, cierro este espacio, cierro esta locución, quedando muy agradecida, con cada uno de ustedes, el haberlo visto, espero que hayan aprendido, y como siempre, los invito, a que, aquellas personas, que tienen su empresa, o tienen sus proyectos, es estudiante, o es empresario, o es funcionario, etcétera, lo que sea, si necesita, orientación, asistencia, asesoramiento, o más algo, mucho más, que eso, como es, buscar, quien le mejore, o quien le construya, o le desarrolle, las cosas, de su aplicación, le quiero decir, que yo estoy aquí, como talento humano, latente, y listo, para poderles ayudar a ustedes, mis honorarios, no son tan costosos, y, simplemente, si ustedes quieren, tener un vínculo, laboral, o de trabajo conmigo, todo lo que tienen que hacer, es escribir, en la web, www.infoyayate.cf, allá, a través de, registrese, escriben su, nombre completo, el asunto, que los promueve, a querer tener, un acercamiento, más conmigo, y anuncian, su mensaje, y me pueden contar, pues, en detalle, todo lo que ustedes, quieren, intentar, hacer, siempre lo he dicho, y lo sigo repitiendo, yo no cobro, por lo que hago, cobro, por lo que sé, y por lo que el cliente, no sabe hacer, eso se ha convertido, para mí, en un lema, entonces, hoy por hoy, así, les dejo, esta, esta parte, si ustedes, en cierta forma, necesitan saber más, bueno, concretamente, qué vale, el servicio, y todo eso, con mucho gusto, yo les doy más detalles, de lo que vale el servicio, a través del correo electrónico, allí le, diría a usted, cómo, se hace, el giro, qué, qué requisitos, se necesitan, para lo del giro, cómo, cómo va el proceso, dónde se hace, qué tienen ustedes, que en el correo, enviar, para poder hacer efectivo, el cobro, cómo son los procesos siguientes, después del cobro, cómo son los procesos siguientes, en cuanto a la forma, cómo se trabaja, cómo se va a anclar, la información, que yo preparo, desde acá, y cómo la voy a hacer, llegar a usted allá, y no sólo eso, siempre, todo trabajo, que yo hago, siempre, me tomo la molestia, de preparar un video, para aclarar, todas las dudas, que usted, allá, al otro lado, tenga, nunca acostumbro, en ningún momento, a hacer cosas, y, me las tomo para mí, no, siempre, me gusta, desmenuzarlo, ojalá, si se pudiera, todo lo desvelo, de una manera, que para usted, allá, quede la enorme satisfacción, de haber hecho, un trabajo conmigo, de haber entrado, en esa labor conmigo, porque, siempre, en mi fin, está, es poder ayudar, ¿sí? bueno, mis amigos, no es más, entonces, muchas gracias, y un gran, saludo, para todas las personas, que se encuentran, en diferentes partes del mundo, que me están, en este momento, viendo, les quedo agradecida, con sus comentarios, con su like, y con suscribirse, y con replicar, más, este nombre, de Infoyayate, a cuanta persona, ustedes puedan, ayudar, y mencionar, de mi existencia, muchas gracias, y hasta pronto, Dios los bendiga, gracias, y, por favor, Gracias.